Ya me lo medio olía porque David sabíamos que no iba a seguir, que iba a estar solo con la dirección deportiva y me lo medio olía porque por titulación querían que fuese alguien de la casa con ganas y me lo medio comentaron. Pero no me lo esperaba, entonces cuando Pedro me llamó y me dijo Alejandro que hemos confiado en ti porque me cogió en medio de la cuarentena, Alejandro queremos que cojas el cargo, pues la verdad que fue muy ilusionante lo que te he comentado, no me lo esperaba. Por las circunstancias económicas y demás no podemos hacer un desembolso grande con los fichajes y demás entonces hemos decidido apostar solo por gente de la casa. Entonces este año vamos a seguir lo que estamos haciendo años anteriores, apostar por gente de la casa, por los juveniles que saltan, nuestra base del equipo y estar con lo que hay.